Previamente, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, había condicionado asistir a esta reunión convocada para este lunes por Monseñor Núñez Collado. Dijo que iría a este encuentro solo si también participan dirigentes de todos los partidos que representan y que presentaron candidaturas en las elecciones del 15 de mayo como representantes de organizaciones de la sociedad civil.